Manuel Chávez y José Antonio Griñán declararán en calidad de investigados el próximo 16 de marzo. El juez Álvaro Martín ha citado a ambos expresidentes de la Junta de Andalucía dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Las declaraciones se producirán seguidas con una hora de diferencia a las 10 y a las 11 y justo después declarará ante el magistrado el ex consejero de empleo José Antonio Viera. En este sentido el juez accedió a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que consideraba necesario que sean oídas en calidad de investigadas aquellas personas que hasta el dictado del auto del 17 de noviembre de 2015 no habían sido oídas en el seno del caso ERE. Manuel Chávez y José Antonio Griñán dada su entonces condición de aforados declararon en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo que el 25 de junio de ese mismo año acordó proceder contra ambos al estimar que existían indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa. La decisión se adoptó tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados sobre la renuncia al escaño del ex consejero José Antonio Viera, lo que dejaba la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chávez y el cuarto investigado el ex consejero Gaspar Zarrías.